¿Tienes de 5 kilos a más de sobrepeso? Cargar con un peso adicional implica un esfuerzo para la espalda, articulaciones y para el sistema inmune. Además, incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, cardiopatía, cáncer y un sistema inmune hiperactivo. En marzo del año 2006, en la revista de la Asociación de Medicina de Norteamérica, salió un artículo que demostraba que la probabilidad de tener un sistema inmune hiperactivo era 10 veces mayor en hombres y mujeres con sobrepeso, a pesar de ser estos físicamente activos. Si quieres conocer una alternativa natural usada tradicionalmente para controlar el peso, equilibrar tu día y además conocer sobre este interesante tema, haz clic en el enlace de la descripción.